Buenas, me llamo Josef, tengo 18 años. Hago esta candidatura para poder buscar más oportunidades de trabajo y poder crecer en el ámbito de la logística, teniendo en un futuro un puesto de trabajo firme y estable. He cursado la ESO en el Colegio Sagrado Corazón, posteriormente realicé el primer curso de mantenimiento de vehículos, el curso PRL Prevención de Riesgos Laborales y el título Manipulador de Alimentos. Voy a continuar contando mi experiencia laboral. He trabajado en el ámbito de logística desarrollando el trabajo en mozo almacén y teniendo formaciones como el carnet carretillero, picking, almacenista montacarguista, embalado y empaquetado y exhibición de productos. También tengo experiencia en el ámbito de la hostelería. He tenido la oportunidad de trabajar como ayudante repartidor habiendo sacado la experiencia de carga y descarga de mercancías, gestión de inventario, cálculo de la ruta y ayuda en el reparto. Muchas gracias por su atención, un cordial saludo y espero recibir noticias suyas pronto.